MEDITACIÓN Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy me gustaría compartir con ustedes la meditación sobre esta palabra. Salmo capítulo 85, versículo 8. Primero vamos a verlo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Como siempre, recomiendo que al leer los Salmos, lean primero el título. Esto se debe a que al mirar el título, no solo puede conocer los antecedentes y la situación en aquel momento, sino que también puede ver el corazón del salmista. El título de este salmo nos enseña que este salmista rogaba a Dios con mucho deseo de que Dios perdonase y restaurase a su pueblo, aunque los israelitas fueron castigados por Dios por sus pecados. De hecho, se puede decir que el aspecto de los israelitas registrado en la Biblia nos refleja cada uno de nosotros. Como si en aquel momento los israelitas necesitarán la salvación de Dios, la salvación de Dios es absolutamente necesaria para cada uno de nosotros. Y nos enseña de manera muy breve, pero muy precisa, lo que debemos hacer para la salvación de Dios y conocer su misericordia. El versículo 8 comienza con una firme determinación de escuchar las palabras de Jehová Dios. Para escuchar las palabras de alguien, debe conllevar la intención y la voluntad del oyente mismo. El simple oír un sonido o una voz sin voluntad ni emoción, no podemos decir que esté realmente escuchando. ¿No es así? Dios quiere que escuchemos la palabra. Por eso nos dio sus palabras. Este salmista transmitió su súplica desesperada a Dios orándole. Y está diciendo que escuchará la palabra de Dios en busca de la respuesta a esa oración. Todos nosotros oramos a Dios con nuestras propias dificultades y deseos. Y deseamos desesperadamente que Dios responda a mis oraciones. Entonces, ¿cómo podemos confirmar la respuesta de Dios a nuestras oraciones? ¿No importaría esto? La palabra de hoy nos enseña que podemos verificar la respuesta de Dios a nuestras oraciones cuando escuchamos su palabra. En otras palabras, si oró a Dios, pero no escuchó su palabra, la oración que le he hecho a Dios puede terminar con un grito unilateral sin valer mucho la pena. Dios nos da sus palabras en la respuesta a nuestras oraciones. Este salmista, después de orar fervientemente a Dios, nos dice su resolución de escuchar la palabra de Dios. Una cosa a tener en cuenta aquí es que está diciendo que escuchará lo que Dios dice. En lugar de escuchar sus propios pensamientos, o su propia voluntad, o sus preocupaciones o ansiedades, dice que va a escuchar lo que Dios dice. Otra versión de la Biblia dice que escucharé todo lo que Dios dice. De hecho, mucha gente piensa que todas las palabras de Dios sean las palabras bendecidas y llenas de gracia. Pero, como bien sabemos, las palabras que salen de la boca de Dios no son solo misericordiosas o palabras de bendición, sino que también se han escrito palabras de terrible disciplina y advertencia de juicio. Desde luego, todos queremos escuchar la palabra bendita y llena de gracia de Dios. No es así. Sin embargo, Dios no habla las palabras que se adaptan a nuestro gusto, las palabras que queremos escuchar, sino las palabras que revelan su voluntad. Mientras meditaba en esta palabra, he pensado en el muchacho Samuel. Dios llamó al niño Samuel que dormía en el tabernáculo de Dios en medio de la noche, y la palabra de Dios fue escuchada en su oído. ¿Qué palabra fue? El muchacho Samuel cedió las palabras del plan disciplinario de Dios para la casa del sacerdote Elí. ¿Cómo piensan, hermanos? ¿Acaso no habría sido demasiado impactante? Vamos a imaginarlo. Si fuéramos Samuel en aquel momento, ¿cómo sentiríamos al escuchar aquella palabra tan tremenda? ¿Y cómo pensaríamos sobre Dios? ¿El Dios de amor abundante o el Dios demasiado temeroso? Quizá Samuel no habría gritado en su mente de esta manera. Oh Dios, no me diga por favor esta cosa aterradora, porque yo soy muy pequeño y no soy capaz de aguantar escucharlo. No sé si realmente se fue así o no. Es solo mi imaginación. Sin embargo, aunque Samuel era demasiado joven para escuchar la terrible palabra de Dios, la escuchó con mucha sinceridad. De hecho, Samuel habría orado todos los días por la prosperidad de los israelitas, y habría orado fervientemente para que se cumplase la voluntad de Dios. ¿Verdad? Al final, Dios le habló en respuesta a su oración. Y como la oración de Samuel, la palabra de Dios se cumplió como resultado de traer prosperidad a Israel. Aunque la casa de sacerdote Elí fue castigada por Dios y destruida, se estableció un gran sacerdote que transmitió correctamente la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Y en el futuro, se estableció un gran rey que era el más digno del corazón de Dios para conquistar por completo la tierra que Dios prometió. Tenemos que pensar que esto no es solo una coincidencia que sucedió en el pasado, sino que también está sucediendo en nuestras vidas ahora. Las respuestas a nuestras oraciones aparecen en la palabra de Dios y cuando la escuchamos podemos confiar más en Él. Y una cosa más importante que debemos saber es que todas las palabras de Dios son para nuestra paz al fin y al cabo. Aunque sea una palabra muy dura y muy difícil de escuchar para mí en ese momento, al final nos trae la paz, no la paz del mundo, sino del Señor. Aunque dice las palabras de juicio sobre los pecados, al final da las palabras de perdón infinito y salvación eterna. Nos dice que hay muchos dolores y lágrimas en nuestra vida, pero nos dice que al final nos enjugará las lágrimas para siempre. Nos dice que la persecución y el sufrimiento por el Evangelio nos serán dados, pero nos dice que al final nos recompensará con la gloria indescriptible. Nos dice que nuestros corazones pueden ser sacudidos y ansiosos frente a diversas dificultades e inciertas realidades, pero al final nos da las palabras que traen paz a nuestro corazón. Este salmista está convencido de que Dios hablará palabras de paz a su pueblo y los santos. ¿Cómo están, hermanos? Al igual que este salmista, todos nosotros estamos convencidos de que Dios me está hablando la palabra de paz. Mientras meditaba personalmente en este versículo, he podido estar convencido una vez más de que es muy necesario tener confianza en las palabras de paz de Dios. Espero que cada uno de nosotros escuche hoy la palabra de Dios como respuesta a nuestras oraciones. Deseo mucho que podamos escuchar las palabras de paz de Dios que no son transmitidas. Y como está escrito al final del versículo de hoy, espero sinceramente que todos no dejemos esta palabra de paz y regresemos a un lugar vago, no escuchando la palabra de Dios. Que la palabra de paz de Dios les llegue al corazón más profundamente. Hasta pronto, hermanos. Gracias. 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 Gracias.